Hola, hoy quiero hablar junto a ustedes de Bantui. Hoy voy a ver a los videos que tienen el Facebook page. Hay que hablar en el Facebook page que se llama Colleen Boyle. Voy a ver el Bantui, ¿verdad? Muchos de ustedes escucharon que Bantui es malo, que Bantui no es de la Biblia, que no se necesitan en el Bantui porque tenemos una buena declaración, communication. Ok, ok, la última fue de mis días. Ok, yo sé que lo dicen que Bantui no es malo, que no es toxic, que es de la Biblia, y Bantui es having clear communication. Dios hizo Bantui contra nosotros también. Y en otras palabras, yo quiero decir en otras palabras, que esto es muy bueno en el Bantui. Hay que tener la Biblia scripture que dice de Jesús en el Bantui. Mart, 26 a 18, a 20. Mart, 1, 16. 23, 3, 23, 4, 58. Luke, 10, 36. John, 10, 42. Matthew, 26, 36, 38. John, 11, 6. Mark, 10, 32. Mark, 10, 32. John, 11, 6. John, 11, 6. Y Mark, 10, 32. Sí, está incluyendo un Patrick, es horrible. Tú que seas un Patrick con el que, ¿sabes? Algún Patrick te lo puede hacer con ellos. Pero puede ser que te no, que te quedan gristes. Bueno, tú no eres potestable de los sentimientos que yo voy a sentir. Es tu choices y tus derechos. Ellos pueden ser enojados o ser tristes o porque ellos tienen derecho de sentir. Entonces todos no podemos controlar las emociones o lo que ellos hacer, pero podemos ser bounties para saber a las otras personas, para que les hagan a las personas saber qué podemos acelerar y qué no. Ellos pueden ser honestos con nosotros por ser algo que es correcto, pero necesitemos hacerlo que es correcto para nosotros, para sentirlo safe, para sentirlo seguro, protegidos y en paz. Ya tenemos bounties. Hola, adiós para que te den un cálculo y seas fuerte y brava. Y vete a ser un bounties. Cuéntate, nosotros no estamos impososables para las otras personas cómo te van a sentir. Ellos pueden ser enojados. Puede ser tristes por cualquier cosa que te quieran sentir ellos mismos. Pero una persona que va a tener, te va a respetar tu bounties. Pero una persona que va a ser, que no va a respetar a ti ni a tu bounties, obviamente necesitas hacer, obviamente te que no es así para ti. No es probable para usted. Ese que lo decide el bounties, porque piensa que es importante y también la biblia de los bounties. Yo pienso que mucha gente le olvida hacer el bounties. Yo pienso que mucha gente le olvida hacer el bounties. Mucha gente la bounties. Bueno, no sé, pero es precisamente cierto, pero es importante saber que esta es la biblia, y la biblia lo dice. Y es Jesús, Cristo, hasta Dios hizo pounties y costó todo, tocó los humanos. Entonces dicen un pounties, bueno, no es malo, no es peligroso, y es bárbarico. No es nada, nada peligroso, no es, no es malo, no es, como dulce o algo así, no, es bueno, simple, clean. Pero, esto lo laves, y yo supongo que la gente se confunde de esa cosa, pero, es que lo quiero aclarar bien, porque yo sé que hay mucha confusión con otra gente que dice, no, no, que no es la biblia, que no es la biblia, pero si lo dice, ahorita la biblia, ahorita ahí. Entonces quiero decir, que tenga un buen día. Bye.